Bienvenidos nuevamente a este curso de Codeigniter en el cual estaremos viendo como utilizar plantillas ya en los videos tutoriales anteriores creamos un pequeño blog con cierta funcionalidad en este tutorial lo que vamos a hacer es tomar ese blog y aplicarle una plantilla una plantilla que bien puede ser descargada desde internet o bien puede ser creada por nosotros en el video tutorial usaremos una plantilla que desarrolle yo mismo con algunas reglas CSS para que veamos de que manera se crean las plantillas es decir como se dividen en diferentes archivos para conformar una plantilla vamos a empezar viendo como de que manera se trabaja con las plantillas es decir vamos a tomar una plantilla y la vamos a dividir en diferentes secciones esas secciones van a ser utilizadas por Codeigniter el cual va a generar un proceso que a la final me va a dar un resultado en la pantalla que es la unificación de todos esos archivos en los cuales hemos dividido la plantilla y podemos verlo de manera adecuada en el navegador entonces la plantilla que vamos a utilizar la vamos a dividir en tres primeras secciones que son un header en donde podremos encontrar las aperturas de las etiquetas HTML básicas de nuestro sitio web así como los metatags, el encabezado y el menú principal de la página el primer archivo que crearemos a partir de nuestra plantilla será el header el cual contendrá la información que ya les he suministrado en segundo lugar crearemos otro archivo llamado sidebar y en el podremos agregar un menú secundario o cualquier otro tipo de contenido que nosotros consideremos necesario o suplementario del contenido principal finalmente crearemos un archivo footer en el cual se cerrarán todas las etiquetas que fueron abiertas en el header y otros archivos que hayan que fueron abiertas en otros archivos y aún no se han cerrado y podremos agregar información importante de nuestro sitio web como lo son los créditos mensajes de copyright o cualquier otra información que consideremos importante colocar en esta área del sitio eso comprenderá nuestra plantilla serán tres archivos fijos que no estarán que no serán modificados además crearemos archivos adicionales que serán los archivos de contenido dinámico es decir no este archivo no va a pertenecer a la plantilla a crear pero igual debe ser llamado por la misma para insertarlo en la visualización de nuestra aplicación el contenido dinámico como su nombre lo indica va a ser cambiante en cada una de las secciones del sitio web que estemos desarrollando es decir en el contenido dinámico iremos insertando la lista de artículos el contenido del artículo independiente cualquier tipo de información vamos a ir insertando en ello por ello van a ser tres secciones header, sidebar, footer y a la final un archivo dinámico que se va a unir a los tres ya presentes en la plantilla como les dije estos tres archivos fijos más el dinámico van a ser interpretados por el core de codeniter y de manera inteligente interpretará las múltiples llamadas a la clase view necesarias para generar nuestra plantilla es decir haremos una llamada a la clase view para el archivo header, otro para el archivo sidebar, otro para el archivo footer y otro para el archivo dinámico codeniter interpretará todas estas llamadas de manera inteligente y nos presentará en pantalla el resultado que es una visualización homogénea de todos los archivos unidos de manera automática e inteligentemente por codeniter gracias a la clase view eso es en teoría todo lo que vamos a estar haciendo en este tutorial para ello entonces vamos a ponernos manos a la obra y como les dije vamos a partir del proyecto desarrollado en los tres videos anteriores que es el pequeño bloque que realizamos entonces vamos a abrir nuestro entorno de desarrollo y trabajar desde él ya nos encontramos en nuestro entorno de desarrollo y vamos a proceder a ir editando los archivos para aplicarle la plantilla que como les digo he creado perdón que por aquí me quedó una carpeta de la prueba que realicé hace un momento para preparar la plantilla vamos a borrarla que luego la iremos creando vamos a ver en el navegador aquí tenemos el proyecto con el que hemos trabajado los videos anteriores funcional perfectamente como los teníamos anteriormente y en otra pestaña de navegador tengo la plantilla esta es la plantilla que vamos a estar usando con un header grande que dice curso de codeniter con una pequeña descripción plantilla de ejemplo un menú de navegación un sidebar con ciertos enlaces y una parte central que es donde va a estar el contenido dinámico que les indique en la presentación además del footer en el footer algo especial énfasis a que los estilos e imágenes que estoy utilizando en esta plantilla los tomé del front workbook track 3 ya que no fueron desarrollados por mí ni los colores ni la imagen de fondo y bueno debemos dar crédito a las personas que lo desarrollaron y les indico que es a modo de ejemplo por Evole Linares para el curso de codeniter desde mi sitio web bueno esta plantilla se compone de un archivo un archivo html una carpeta una imagen perdón y un archivo de estilos vamos a verlo por aquí en mi servidor que lo tenemos tenemos el archivo index.html tenemos una carpeta css con una hoja de estilos tenemos una carpeta img con la imagen de fondo que estamos usando para el header y por supuesto la carpeta nbpro ya que no es parte de la plantilla ya que eso es parte del netbeams entonces con esto es que vamos a estar trabajando en nuestro nuestra aplicación que hemos venido a trabajando en los videotutoriales anteriores para comenzar a trabajar con plantillas lo que vamos a hacer es dentro de la carpeta views crear otra carpeta llamada plantillas o templates como ustedes lo prefieran llamar yo prefiero llamarlo plantillas perdón me equivoqué creé fue un archivo php vamos a borrarlo vamos ok vamos a crear es una carpeta es decir folder plantillas y guardamos dentro de las plantillas vamos a tener en un sitio web completamente funcional lo que son las plantillas para nuestro frontend es decir la parte con la cual interactuó el usuario y las plantillas para nuestro backend es decir con la que interactuamos nosotros como administradores vamos a crear solo en este en este tutorial solo la carpeta para esas plantillas es decir dentro de la carpeta plantillas va a haber una subcarpeta llamada en allí van a estar alojados los archivos para la plantilla del frontend si estuviéramos estuviéramos desarrollando en este video tutorial el backend también colocaríamos aquí la carpeta para los archivos del backend pero vamos a dejarlo solo con el frontend también vamos a directamente en la carpeta views vamos a crear otra carpeta frontend ¿qué va a contener esta carpeta? va a contener los archivos dinámicos que van a ser adheridos o anexados a la plantilla y también existiría dentro de la carpeta views directamente una carpeta frontend para los archivos dinámicos pero pertenecientes al administrador de nuestro sitio web esta es la estructura que vamos a tener carpeta views, subcarpeta frontend, subcarpeta plantillas y bueno dentro de ella la subcarpeta frontend pero diferente de la que tenemos afuera entonces ahora que vamos a hacer yo por aquí tengo creado un proyecto llamado plantilla que es donde tengo estos archivos que utilicé para crear mi plantilla vamos a tomar el index y lo vamos a ir dividiendo en secciones que son las que les expliqué en la presentación del inicio del video entonces vamos a abrir aquí, expandimos, abrimos los archivos de la plantilla y aquí tenemos nuestro index HTML si bien se compone de un dot type, etiqueta de apertura de HTML y de cierre al final por supuesto la etiqueta hit con su meta charcuta de F8, su title, un llamado a las hojas de estilo la etiqueta body con su respectivo cierre en la parte inferior una etiqueta header perteneciente a HTML5 esto es lo que nos va a mostrar este header que tenemos acá arriba en ella tenemos una sección con una clase contenedor que ya vamos a ir viendo para qué es, un h1, un párrafo perdón, en la parte de abajo tenemos la etiqueta nap que es la que nos va a generar el menú ya recuerden que esto es una etiqueta HTML5 al igual que section dentro de ella tenemos una lista desordenada, es decir un ul luego tenemos una etiqueta section llamada contenedor con la clase contenedor esa etiqueta lo que nos va a envolver todo el contenido que está luego del menú principal y antes del footer, eso nos va a envolver todo esto dentro de ella tenemos la etiqueta aside con tres listas desordenadas esa etiqueta es la que nos forma la barra lateral también es una etiqueta de HTML5 y debajo de la etiqueta aside tenemos otra etiqueta section pero con una clase llamada contenido ella es la que nos genera esta parte central es decir donde nosotros vamos a ir ingresando nuestro contenido dinámico recuerden que el header, el menú, el sidebar y el footer siempre va a ser lo que se esté modificando el contenido central va a ser dinámico perdón, el header, el bar, el sidebar y el footer van a ser los contenidos que no se modifiquen y el que se va a modificar es el contenido central donde aquí pongo contenido de ejemplo dentro de esa etiqueta section tenemos una serie de texto y finalmente tenemos una etiqueta footer que está fuera de la etiqueta principal contenedor si ven la etiqueta principal contenedor la que les dije que envuelve todo esto comienza acá y termina antes la etiqueta footer y la etiqueta footer lo que nos va a poner es los créditos aunque en la etiqueta footer podemos colocar diversos tipos de contenidos en este caso yo preferí colocar ciertos créditos entonces con esto es que vamos a comenzar a trabajar vamos de nuevo a echarle un vistazo a la presentación para ver cuáles son los archivos que vamos a crear y que van a tener ellos para que nos vamos guiando para ello vamos acá a Prezi aquí tenemos nuestra presentación y vamos a ver lo primero que vamos a crear es el archivo header y donde colocaremos las aperturas las etiquetas HTML básicas en nuestro sitio web y las metatags el encabezado y el menú principal eso es lo que va a estar dentro del archivo header entonces vamos de nuevo a nuestro entorno vamos a identificar nos coloca etiquetas de apertura básica es decir las HTML head y body además de las metatags que son estas que están aquí arriba el título, el encabezado y el menú principal estas líneas que tenemos acá son las que van a ir al archivo header que vamos a estar creando entonces aquí en nuestro proyecto aplicación dentro de la carpeta frontend que creamos dentro de plantillas vamos a crear un nuevo archivo PHP que se llame header y vamos a pegar perdón vamos a copiar acá vamos a pegar esto que es lo que nos indica la presentación luego nos dice que vamos a colocar en un archivo llamado SAIBAR el menú secundario o cualquier otro tipo de contenido entonces vamos a identificar acá si ya copiamos hasta la etiqueta NAT vamos a identificar lo que va a ir en el archivo SAIBAR vamos a crearlo por acá primero hicimos SAIBAR.PHP y vamos a identificar en el archivo header llegamos hasta la etiqueta NAT entonces aquí tenemos que continuar no nos podemos obviar ninguna etiqueta aquí está la etiqueta que abre el contenedor y la etiqueta ASIDE son las que vamos a estar copiando acá en el SAIBAR y formateamos aunque la etiqueta contenedor también podríamos colocarla dentro del header ¿con qué finalidad? con que podamos en algún sitio de nuestra página eliminar el SAIBAR es decir eliminar esto que está acá y no se va a ver afectada la estructura HTML de nuestro sitio web ahora vamos de nuevo acá a la presentación y nos dice que el tercer paso es el footer donde cerraremos las etiquetas que fueron abiertas en el header y podremos agregar información importante de nuestro sitio web vamos a identificar en nuestra index.html desde donde va a ser el footer si ven luego de ASIDE vendría la etiqueta contenido vamos a seleccionarla para que nos remarque acá y aquí vemos donde termina y finalmente está el cierre de esta etiqueta section si vieron esta etiqueta section quedó abierta en el header es decir vamos a cerrarla en el footer como se los indico de la etiqueta sección de cierre hacia abajo copiamos y vamos a crear un nuevo archivo llamado footer.php y allí vamos a pegar formateamos y no quedó ninguna etiqueta abierta porque la etiqueta HTML HEAD y BODY fueron abiertas en el header además de la etiqueta section con la clase contenedor en el sidebar no fueron cerradas pero si fueron cerradas en el footer fueron cerradas la etiqueta section de la clase contenedor la etiqueta BODY y la etiqueta HTML están todas las etiquetas debidamente cerradas finalmente va a haber algo que va a ser el contenido dinámico que van a ser los archivos que creamos en el video tutorial anterior es decir el INDEC.PHP y el archivo detalle esos fueron los que creamos en el video tutorial anterior que los tenemos por acá pero bueno ya tenemos lista nuestro archivo de plantilla pero ahora de qué manera vamos a llamar a estos archivos lo vamos a hacer en nuestro controlador pero en primer lugar yo les dije que dentro de la carpeta views creo una subcarpeta llamada frontend ahí es donde vamos a ubicar estos dos archivos que creamos en los video tutoriales anteriores los colocamos acá y ya tenemos una estructura ordenada de archivos ya que ordenamos nuestro archivo vamos a proceder a a los llamados desde nuestro controlador vamos a cerrar aquí ya el archivo index.html bueno no es porque necesitamos aún copiar esto para un archivo para un archivo dinámico vamos a abrir aquí nuestro controlador home y vamos a modificar el llamado que hicimos aquí al final de nuestro método index si ven a través de la clase view llamamos al archivo index directamente si actualizamos nuestro navegador ahora va a dar un error porque el archivo index fue modificado de ubicación movido de ubicación en la carpeta frontend entonces que vamos a hacer primero vamos a llamar a lo que es el archivo la carpeta plantillas perdón luego a la carpeta frontend y luego al archivo header que es el primero que nos interesa el segundo que necesitamos llamar es el archivo sidebar pero ya no le pasaríamos el arreglo de datos sino una sola vez como lo estamos haciendo aquí arriba finalmente sería el archivo footer guardamos actualicemos en el navegador ya me está cargando el código html si podemos ver por aquí el código fuente vemos el docty html todo perfecto pero que pasa no me está tomando los estilos que tengo definidos aquí en la plantilla esto es porque falta el llamado al archivo css vamos aquí en nuestro explorador de windows donde tengo la plantilla vamos a copiar lo que es la carpeta img y la carpeta css nos la llevamos a nuestra carpeta de aplicación y la vamos a pegar dentro de una nueva carpeta vamos a crear aquí una carpeta assets y dentro de ella vamos a pegar el css y el img vamos a quedarnos acá aquí en nuestro neckbeams ya se actualizó y debemos modificar el archivo header para llamar con la ruta exacta a lo que es la hoja de estilo yo voy a trabajar y les recomiendo siempre trabajar con rutas rutas absolutas y no relativas que son rutas absolutas y relativas una ruta relativa es la siguiente carpeta assets carpeta css y carpeta estilos vamos a actualizar ya allí me está cargando los estilos pero para que me cargara los estilos yo tuve que modificar algo en el htaccess vamos a ver que fue en la regla donde coloqué eliminar index.php yo tuve que darle permisos a codenator de que me permita la apertura de la carpeta assets si yo borro esto que está acá y actualizo en el navegador no me va a dejar acceder al hoja de estilo si doy click aquí me va a dar un error 404 ¿por qué? porque codenator por su funcionamiento me va a denegar el acceso a cualquier carpeta que yo cree aquí en el root del sitio web y debo darle a través de esta regla separada por barras por barras rectas las carpetas las cuales quiero dar permiso en este caso la carpeta assets actualizamos y ahora si nos da el acceso vamos a cerrar el htaccess esto lo deben hacer por cada carpeta que creen aquí en el root del sitio web como ven no fue necesario darle permiso a css porque ya directamente darle permiso a assets le doy permiso a ellas también bueno esto es una ruta relativa es decir relativa al archivo que estoy abriendo en este caso pero yo les recomiendo siempre trabajen con rutas absolutas ¿qué sería en este caso una ruta absoluta? sería http dos puntos slash aplicación punto com slash assets css estilos si actualizamos el mismo llamado pero si vemos el código fuente ven que aquí está la ruta absoluta pero ¿qué pasa? si ya mi dominio no es aplicación punto com sino otro dominio punto com tendría yo que modificar el archivo header y para que se me actualice aquí en el llamado de lo contrario el llamado estaría errado para evitarme el problema de estar modificando cada vez que cambie de dominio si es que cada vez estoy cambiando de dominio es lo siguiente hacer un eco a la función base url la cual posee internamente en codeniter gracias al archivo constantes que estuvimos creando en los videos tutoriales anteriores lo que es la url de mi sitio web si actualizo sigue funcionando y si veo el código fuente pues me imprime directamente el dominio cuando si yo llego a cambiar de dominio y subo mi instalación de codeniter a ese dominio nuevo pues automáticamente se modificará acá porque es un parámetro dinámico bueno ya estamos llamando la hoja de estilos y ya se está cargando correctamente tengo mi header mi navbar mi sidebar y mi footer con todos los créditos en él ahora que debemos hacer debemos colocar hacer que en este espacio en blanco que quedó de mi plantilla se coloquen los contenidos dinámicos en este caso el index que creamos en los videos anteriores que muestra el listado de los artículos ¿cómo vamos a hacer ello? de la siguiente forma en el mismo controlador antes de llamar al footer ¿por qué antes de llamar al footer? porque antes del footer esta es tarea blanca vamos a hacer otro llamado a la clase view this code view y le vamos a indicar que dentro de la carpeta frontend hay un archivo que se llama index recuerden no dentro de plantillas porque esta es fuera de la carpeta plantilla si actualizamos allí está perfecto pero ¿qué pasa? veamos la plantilla y aquí hay un pequeño coloreado del fondo el cual no lo hay aquí aparte de que se está saliendo en la parte de abajo el contenido del último artículo y se está colocando debajo del sidebar ¿por qué es esto? porque debemos modificar nuestro archivo index de cierta forma si ven aquí lo que nos colocamos nos copiamos fue el contenido central de la plantilla que está dentro de una etiqueta section y posee una clase llamada contenido entonces vamos a abrir el archivo index.php y ya aquí tenemos una etiqueta section pero con un id no una clase vamos a cambiarlo por clase y actualicemos allí está pero ¿qué pasa? veamos el código fuente por acá tenemos una etiqueta de apertura de html y acá tenemos otra y esto no es correcto ¿por qué? porque nuestro archivo index.php ya tenía esas etiquetas de apertura entonces vamos a dejar en ese archivo solo la etiqueta que nos interesa que es la etiqueta section con su contenido entonces vamos a borrar esta que tenemos acá arriba y estas dos que están aquí abajo y damos formato si ven ahora el archivo index posee menos código por lo tanto es mucho más ligero actualicemos aquí en el navegador queda perfectamente funcionando si ven ya no se sale de acá y tiene su hoja de estilos si vemos el código ya solo tenemos una etiqueta de html arriba y más ninguna en nuestro body el mismo proceso lo vamos a llevar a cabo en el detalle es decir vamos a eliminar las etiquetas que no nos interesen borramos aquí y aquí ya coloque la clase contenido formateamos y lo guardamos igual vamos a cerrar el archivo index ya no lo vamos a utilizar pero si damos clic en uno de los enlaces sigue sin funcionar vamos a solucionarlo esto en el controlador vamos a copiarnos esto que está acá lo vamos a pegar aquí abajo y aquí cambiamos el archivo por el archivo detalle refrescamos y ahí está vamos atrás podemos abrir cualquiera de los artículos y se mantiene la plantilla que ventaja nos da esto de trabajar con plantilla si ven ya el archivo index y detalle tiene menos código se nos hace más fácil no vamos a estar a cada momento escribiendo html body el header no solo lo vamos a hacer una vez en el archivo header y con html internamente nos los va a colocar en orden en el orden que los llamemos si yo por ejemplo aquí en el controlador cambio el orden que ya no sea el index antes del footer sino antes del sidebar pues lógicamente me cambió la ubicación pero aquí quedó algo pegado esto es por como yo desarrollé la hoja de estilo voy a dejarlo tal y cual como estaba actualicemos podemos dar un vistazo a la hoja de estilo para que vean que fue lo que creé creé un estilo para el body para los enlaces para cuando el ratón esté sobre los enlaces para el contenedor como tal el contenedor nos dice que es un ancho de 1100 píxeles y está centrado por eso margin arriba y abajo cero y a izquierda y derecha auto por eso me queda centrado el contenido y esa es la etiqueta que yo estoy llamando aquí si ven siempre llamo la clase contenedor contenedor eso es para dejar este espaciado hacia los lados tengo una imagen para el header cuando coloco la clase contenedor en el header el h1 del header etiqueta párrafo nav todo eso esto pueden irlo ustedes modificando viendo aunque a día de hoy yo creo que son muchos de los desarrolladores que ya han tocado CSS así sea por encima no hay mucho que explicar allí ya de todas maneras todos estos archivos que estamos utilizando lo que son las vistas todo ello lo voy a colocar en los archivos de descarga para que puedan probar directamente con ellos si no quieren crear sus propios archivos bueno que trabajo nos resta por acá nos resta algo que nos haga mucho más fácil el trabajo vamos a eliminar estos HR que están aquí que se ven algo feo es este que está acá actualicemos ahí está un poco más decente no vamos a dejarlo mejor como está para que quede un poco más separado bueno procedamos a modificar lo que ya les comenté que es hacer el trabajo es un poco más sencillo si ven en el ya ahora si podemos cerrar aquí la plantilla si ven en nuestro controlador ahora hay más llamados a la clase views y dependiendo de tantas pantallas que tengamos en nuestro sitio web pues se van a ir repitiendo eso nos dejará un archivo php un poco más extenso y hay una manera de hacerlo un poco más sencillo el cual es lo siguiente vamos a ir a la carpeta plantillas vamos a cerrar esta y dentro de la carpeta plantillas vamos a crear un archivo php llamado plantilla que va a contener este archivo va a contener lo siguiente estos llamados que tenemos acá los pegamos como formato si ven tiene el llamado en la carpeta plantillas from en header así sucesivamente en donde vamos a pasar la vista dinámica vamos a borrar el nombre del archivo y vamos a colocar una variable vamos a concatenar con el punto colocamos una variable llamada contenido damos formato este va a ser nuestro archivo plantilla se va a encargar de los diversos llamados a los diferentes archivos que creamos para nuestra plantilla además del archivo dinámico ahora en nuestro controlador por ejemplo aquí en el en el index que es el principal que tenemos acá corriendo vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un llamado a la clase view indicamos la carpeta plantillas y un archivo llamado plantilla y a la final le pasamos los datos dinámicos entonces nos vamos a evitar todos estos llamados que tenemos aquí es decir cuatro llamados ahora se convierten en uno solo actualicemos en el navegador y va a dar un error que no existe la variable de datos en la plantilla punto php en la línea número 3 vamos a ver es decir esto que está aquí esto ya no lo vamos a pasar en esta parte actualicemos va a seguir dando un error que es que no existe la variable contenido en la línea número 5 el archivo plantilla este que está aquí no existe esta variable entonces en el controlador vamos a crear otro índice del arreglo datos llamado contenido y le vamos a pasar el nombre de archivo que deseamos abrir que sería index guardamos actualizamos en el navegador y ahora si funciona perfectamente y esto mismo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el detalle de nuestro artículo aquí abajo y aquí especificamos archivo detalle guardamos probamos y ven funciona perfectamente cualquier de los artículos entonces este archivo lo que nos va a facilitar es evitarnos este llamado sucesivo que tenemos en el controlador además vamos a modificar aquí el archivo header y pasar acá el título dinámico que configuramos en el video tutorial en los video tutoriales anteriores actualicemos vemos que ya dice plantilla con coordinator cuando vamos a uno de los artículos me especifican el título el nombre del artículo y todo funciona perfectamente bueno en fin esto es todo lo que era este video que era la creación de plantillas vamos a dar un breve repaso lo primero que hicimos fue crear una carpeta plantillas en nuestra carpeta views dentro de ella creamos una carpeta frontend y en ella guardamos lo que era el archivo footer header y sidebar el header posee las etiquetas que nosotros consideremos van en el header el sidebar todo lo que vaya en la barra lateral y el footer todo lo que vaya en nuestro footer además creamos una carpeta llamada frontend donde ubicamos los archivos creados en los videotutoriales anteriores es decir los archivos dinámicos que son el index.php y el detalle.php a los cuales limitamos las etiquetas que no son necesarias ya que están en los archivos de la plantilla además recientemente creamos un archivo plantilla donde están los diversos llamados para cada uno de los archivos de la plantilla además de un llamado a un contenido dinámico y en nuestro controlador pasamos hicimos el llamado ahora es a la carpeta plantilla a un archivo llamado plantilla y pasamos de manera de variable el archivo dinámico queremos queremos llamar además modificamos nuestro ht access creándole una regla de permisos para la carpeta assets para que puedan ser llamados los estilos CSS que están en dicha carpeta eso fue lo que hicimos y fue esta plantilla sencilla que creamos acá ustedes pueden bajar su plantilla ir probando ir creando divisiones ya saben bajan el archivo desde internet y van creando las divisiones respectivas a la a la plantilla que hayan descargado en este video tutorial voy a poner en descarga lo que ya la plantilla creada para codeniter y la plantilla html para que ustedes vayan practicando y vayan dividiéndola en diferentes secciones por ejemplo puede ser que ustedes quieran el menú en otro archivo diferente que no sea el header bueno pueden ir practicando todo ese tipo de configuración o que quieran el el contenido en el lado izquierdo y la barra en la barra derecha o que no tenga footer o cualquier tipo de modificación que quieran hacer lo pueden hacer con esa plantilla van a estar en los archivos de descarga del video como siempre y bueno eso era todo lo que íbamos a hacer en este tutorial ya creamos la plantilla ya creamos una ya vimos conceptos básicos de Codenighter ahora lo que nos queda en el resto del curso es empezar a ver lo que son las clases lo que son las librerías de Codenighter como les dije vamos a ver todas y cada una de estas librerías que tenemos aquí benchmarking calendar card config email entry validation formal y así sucesivamente por supuesto en orden en el mismo orden que estén aquí en la documentación en ese mismo orden vamos a ir viéndolas en los tutoriales y siempre complementen lo que yo les doy con la documentación siempre tengan la documentación a mano por ejemplo lo que yo les di de creación de un pequeño blog está en esta parte donde dice tutorial crear selección de noticias crear ítem de noticias y todo este pequeño tutorial les enseña eso y en la clase parte de vistas les enseña lo que múltiples llamados a las vistas que fue lo que yo les enseñe con la plantilla y les enseña a ordenar las subcarpetas y todo ello como les recomendé al principio del curso leanse la documentación aparte de lo que vean en los videos tutoriales que yo creo para que su conocimiento de codeniter sea un poco más completo también tengo pensado pronto comenzar un curso de bookstrap si si algunos han accedido a mi sitio web mi sitio web está maquetado con bookstrap recientemente le cambié la versión a bookstrap 3 aquí está está en bookstrap 3 todo lo que estoy utilizando es de bookstrap 3 si ven paginador los botones los labels el menú la barra de navegación todo está hecho con bookstrap y lo iré dando de manera paralela al de codeniter es decir publicaré videos de codeniter publicaré videos de bookstrap para los que estén interesados en aprender con este framework que nos facilita mucho la maquetación de sitios web por ejemplo aquí yo tuve que crear una regla para que me deje un espaciado entre las dos secciones de esta parte de la página web con bookstrap nos olvidamos de ello porque lo hace automáticamente además que permite lo que es el diseño responsivo y deciden se adaptó al tamaño de la pantalla modificó la barra de navegación es bastante bastante poderoso este framework bookstrap además de ser muy fácil de aprender por supuesto ahorita con la nueva versión bookstrap 3 lo pusieron un poco más complicado que lo que era bookstrap 2 pero tiene muchas mejoras igual estoy creando en mi sitio web lo que son los planes de hosting esta página está en creación por los momentos si no se los he contado yo trabajo en una empresa llamada dispro web y nos dedicamos a vender hosting hacer páginas web y todo ello y bueno voy a poner desde mi sitio web a disposición los planes que nosotros tenemos de hosting pero lamentablemente solo en bolívar es fuerte es decir que solo se pueden comprar aquí en venezuela ya que por el actual gobierno que tenemos no podemos comercializar en dólares es muy difícil comercializar en dólares pero con el favor de dios cuando salgamos de este gobierno corrupto podremos comercializar nuestros servicios a más partes en el mundo a través de la moneda extranjera o sea la moneda dólar bueno nos vemos en el siguiente video tutorial recuerden pasarse por mi sitio web recomendar mis artículos acerquen las publicaciones en las propagandas de accents y suscribirse a mi canal de youtube y ayudenme a compartir los videos que están están teniendo visitas bastantes visitas pero me gustaría que fueran un poco más altas tales visitas bueno eso es todo se despide ordenar en mi sitio web hasta luego